Hola amigos de MercadoLibre En esta ocasión les traemos esta fuente Que esta propulsada por energía solar Tiene un pequeño panel Una conexión de 3 metros Y pues la fuente Si pueden observar cada vez que uno le pone la mano Encima al panel La fuente deja de funcionar Y solita se reactiva otra vez Trae también otras dos boquillas Para que tengan diferentes salidas de agua Y la fuente puede estar funcionando todo el día Tiene estas otras dos boquillas Y esta boquilla para que tenga una salida solamente de 3 choros pero más Más altos Bueno amigos de MercadoLibre Espero les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Hasta luego